Hola a todos compañeros, nosotros somos el Equipo 1, integrado por Angélica, Cindy, Tracto y un servidor a Mostar, y les vamos a platicar de la despección histológica del agrodomismo humano con el Instituto Público. Como sabemos, la histología se encarga de estudiar la anatomía de la macroecópica de células, tejidos, órganos y algunos sistemas, para lo que es necesario realizar una serie de pasos para poder preparar a él estos órganos y células del organismo que se quiere estudiar, llamado proceso histológico. Con este proceso histológico, es posible estudiar recombresionando las estructuras microscópicas de todos los organismos de nuestro interés, en que cuando sean animales, porque la histología únicamente se aplica normalmente a animales. En este caso, la histología de las aves ha sido de interés, tanto para estudios agroecuarios y ecológicos, debe haber interés al rol fundamental que tienen estas aves en los sistemas ecológicos o en los daños que pueden presentar también, debido a concentraciones de animales pesados y el daño de los tejidos que éste les ocasiona, y por otra parte, a su interés económico, ya que la agricultura es de las principales actividades alimentarias que produce del mundo. Y debido a esto, la histología de aves usualmente se ha aplicado en la zootecnia y en la veterinaria con el fin de mejorar y aumentar la producción agrícola mundial. Nuestro objetivo fue identificar y subir las características histológicas de los líquidos y órganos que componen a la toremis común, por lo que les puse. Bueno, como metodología, lo primero que el primer paso que hicimos fue dormir a la toremis con cloroform para después poder realizar todo el proceso histológico empezando de la disección para terminar con la tensión y el montaje, en la cual hicimos bricrómica de gomori y hematoxilina y orsina, y para posteriormente observarlas en el microscopio y hacer... Bueno, en los tejidos básicos, uno de los que encontramos fue el tejido conjuntivo denso irregular, el que como ya sabemos está compuesto por una gran cantidad de fibras de colágeno, en la que también se pueden observar los núcleos de fibrocitos y fibroblastos, siendo los fibrocitos las células que son más masófilas por la cantidad de tabólicas que tienen, porque son células más aquí. También podemos encontrar tejido adiposo blanco, el que si recordamos está constituido por células llamadas adipocitos miloculares, que son muy grandes, ya que tienen una gota lipídica muy grande que hace que se expanda, y tienen el requisito plasma, pues bastante reducido, y el núcleo periférico. Este tejido se puede encontrar asociado a otros únicos de tejidos, es por eso que, como en este caso, andamos, el índice es también el núcleo. El cartílago y el hino es uno de los tejidos conjuntivos que están en la mayoría de las partes del cuerpo de los animales. Se encuentran en articulaciones, en la trachea y en otros partes. Como sabemos, están compuestos por una matriz cartelaginosa, en la que se encuentran los mondocitos, que a veces estos forman grupos isógenos, que son el conjunto de dos o más células que por mitosis se dividen y crean células hijas. En la figura B, se puede observar cartílago y el hino de la lengua, en el cual se muestra una reminiscencia del hueso y el dedo de las aves, en el que se puede observar un medio labociado. Y otro de los tejidos básicos que hemos encontrado en el método MIS, fue el hueso esponjoso, que va a ser característico por estar en una matriz socio-orgánica, que también se denomina trabecular. Las células que distinguen a este tipo de tejidos son los estesitos, que son igual células que se encuentran dentro de lagunas, sin embargo, para diferenciarlas de las del cartelaginoso, son lagunas más pequeñas y su núcleo abarca casi toda la parte de la laguna y son muy vasófilos. También en este tipo de tejidos vamos a encontrar protecciones trases vasculares, que van a estar compuestos, como en su interior, van a tener medula ósea, ya sea roja o amarilla, en este caso es medula ósea amarilla porque encontramos mayor proporción de depósitos neoreculares que de los hematopoieticos. Por parte de los cartílagos, otro cartílago que también podemos encontrar en los discos antiverterales en algunas articulaciones, es el cartílago curroso, que se diferencia principalmente del cartílago leíno, sus contresitos van a estar alineados. Ahora, otro tipo de tejido vacino es el tejido muscular, que en este caso correcto se clasifica en el tejido músculo estriado y el músculo liso. En el caso del músculo estriado, esta superficie se clasifica en otros dos tipos, el músculo estriado esquelético y el músculo cardíaco. En el caso que se muestra acá, podemos identificar las características básicas del músculo estriado esquelético, el cual se forma por células bastante largas, con multimiliadas, con núcleos periféricos, su citoplasma es bastante basófilo y si ya prensa atención pueden observarse en las articulaciones. En este caso, las células se llaman radognocitos y cuando se observa el corte transversal, es posible observar también la posición periférica de los núcleos de estas células, al mismo tiempo que se pueden observar también algunos fascículos del tejido conjuntivo y de las células de colágeno que forman lo que es el endomicio, ya que este tejido se organiza según fascículos de músculo. Y una característica principal y funcional de este músculo es que es voluntario, es decir, responde a los sistemas voluntarios del sistema nervioso central. Ahora, en la otra clasificación está el músculo estriado esquelético, principalmente el músculo estriado esquelético va a diferir del músculo, el músculo estriado cardíaco va a diferir del músculo estriado esquelético, principalmente porque las fibras que lo componen los cardiocitos, las células del tejido de este tipo de músculo, van a ser más cordas que los cardiocitos, van a ser uniluqueadas y su núcleo va a estar en la posición central. Por otra parte, también es posible observar en muchos cortes de corazón que éstas se unen con una estructura llamada discos intercalares, sin embargo, en el caso específico de las aves, los cardiocitos no son iguales a los de los vertebrados, a los de los mamíferos. Debido a que en la sociedad, finalmente, la única que requieren para llevar a cabo el huevo que requiere mucho gasto energético, los cardiocitos se han hecho más cortos para llevar a cabo una frecuencia de latido mucho más fuerte porque este músculo es inmunitario. Y más aparte, los discos intercalares a veces no pueden apreciarse tan fácilmente debido a que en los cardiocitos de las aves se carecen de la banda N, que es la que ocasiona que se puedan ver los discos intercalares. Por parte del sistema respiratorio de las aves, pues, de manera general, el producto de los demás animales va a ser el encargado de intercambio gaseoso. Además, este sistema es muy importante para las aves, ya que, pues, es con el que pueden producir su canto y, pues, para el tipo de vida que llevan, es fundamental que tengan una buena oxigenación. En la frecuencia que estamos observando, se distingue la tráquea, pues, de la algodonis, que va a estar compuesta por una capa mucosa de criterio cilíndrico pseudo-tratificado. Va a ser una lamina propia, detenido con un tipo de venso y de verdad. Y lo otro, la parte característica de las tráqueas de las aves es que presentan estos dobles discos, estos discos de cartílago y alino, que incorrectamente se decía o se trataban de identificar como capas de cartílago y alino, pero sin embargo son anillos concéntricos que rodean a la tráquea para que ellos puedan tener una mayor flexibilidad en el cuello. Y otra característica es que, conforme va aumentando la edad de las aves, este cartílago y alino empiezan a significarse. Ahora, por lo que meto a la otra parte de la hemografía, está el intestino delgado, cual es parte del tubo digestivo y que, en este caso, se presenta el 1. Cabe mencionar que el intestino de las aves no presenta, no está tan diferenciado necológicamente como lo es el intestino delgado de los mamíferos. Sin embargo, estos sí poseen ciertas características propias de los intestinos de los vertebrados, como es, por ejemplo, la presencia de las velocidades, las cuales son evaginaciones de la gama rocosa del epiterio y de la lámina propia. En este caso, el epiterio del intestino es epiterio cilíntrico simple, y las células que lo forman se llaman enterocitos. La lámina propia se va a componer principalmente del tejido conjuntivo laxo, con una alta presencia, sobre todo, no solo de fibrocitos y fibroblastos, sino también va a estar caracterizado por estar invadido bastante por tejido linfático, puede ser por linfocitos. Y después de la lámina de la lámina propia del intestino, sigue lo que se conoce como la muscularia mucosa, que en este caso se forma por, o es una delgada capa de fibra del músculo liso, las cuales, a diferencia del músculo estrépico, tienen una forma fusiforme, es decir, de muso, los músculos son inmobiliados, sus músculos son centrales, y estas son de tipo involuntario, ya que en el intestino se encargan de llevar a cabo ciertas contracciones en momentos prehistáticos, que es lo que ocurre el paso del químico hacia partes posteriores del intestino. Y por último se tiene la capa subnuposa, la cual en este caso se conforma por tejido conjuntivo denso y regular. Aquí están por esquematizadas las velocidades de corte, tanto corte como corte como corte longitudinal, como vemos, el cefano con el criterio cítrico simple, núcleos centrales en este caso, presentan el morde estriado, el cual indica la presencia de microvelocidades, ya que los enterocitos su función principal es ir con las microvelocidades y captando los nutrientes que se obtuvieron después de los procesos digestivos, y las velocidades se forman por vaginaciones con tal de aumentar la superficie de absorción de nutrientes del intestino. Continuando con el sistema digestivo de las aves, las aves tienen dos prioridades estomacales, una va a ser el ventrículo y el otro ventrículo. En la imagen podemos ver el estómago ventrículo, que es comúnmente conocido como la bolleja, y la característica principal de este órgano, o de esta parte del órgano, es que va a estar sumamente caracterizada, y esto es para compensar la ausencia de nutrientes que tienen las aves. Entonces, por medio de movimientos prehistánticos que se van a llevar en esta parte del estómago, que van a permitir a la ave, para todos ellos, poder utilizar la molienda de las semillas y todo lo que consumen. Y, pues, está compuesta por una capa mucosa de epitelio cilíntico simple, que van a formar esas glándulas volculares, que se van a distinguir aquí, y van a estar sumamente caracterizadas, con lámina propia de tejido conjuntivo densa, y una capa mucosa igual que tiene un motivo de esa glándula. Otra parte fundamental del sistema digestivo es la lengua, en la cual está muy caracterizada en aves, por tener un tamaño más reducido que en comparación a mamíferos, y también no posee tanta movilidad. Aquí se puede observar cómo está formada por tres capas principales, que son la capa mucosa, la cual se compone por el criterio glándula estratificado-queratinizado, el grado de queratinización que va a tener, va a depender del punto en el que se ha hecho el corte en la lengua. La siguiente capa es la capa submucosa, la cual consta de tejido conjuntivo densa irregular, vascular y cero, en donde se pueden observar, como ya les había dicho, los núcleos de los células y los fibroblastos, así como arterias. Después viene la capa muscular externa, en la que se observa una parte con músculo estriado estelético multidireccional, con los núcleos de sus células, que son los partomiancitos, seguido del cartílago y el glimum, en la parte más amplia. Respecto al hígado, la célula protagonista de este órgano son los hepatocitos. En las aves, los hepatocitos son más pequeños, a diferencia de los cígados de los núcleos. Es un órgano vascularizado, perdón, y también se diferencia al hígado de los mamíferos, porque tiene menos sentido cognitivo. Y las fibras de colágeno ayudan a diferenciar entre el hígado de un ave macho y el glimum. En la piel, es mucho más delgada que muchos mamíferos, y consta de dos partes, la epidermis y la dermis, que están separadas por una lámina basal. La epidermis está constituida por epitelio plano simple caracterizado, perdón. Y consta de tres capas, la terminal basal, la intermedia y la domina. El adermis es puro tejido cognitivo, se encendió. También está vascularizado porque es común encontrarlo. En la piel, también podemos encontrar los folículos plumosos, que son imaginaciones del epidermis, por lo que podemos encontrar en ellos la psiquiatrina. Y se distingue una papila, que está hecha de células epiteliales, y alrededor de esta constituida, pueden estar rodeadas por un tipo de colágeno. En esta parte, es en donde se va a insertar la parte más basal de la pluma, por eso se llama el química álbum, que se va a insertar, perdón, y de ahí ya. Ahora, les vamos a presentar las conclusiones que se obtuvieron como parte de esta descripción histológica que se hizo de cotonis cotonis, de cotonis común. Primeramente, pues, relacionamos lo que se dijo en la introducción de que la histología es necesaria para comprender la automia y fisiología de los organismos, ya que nos permite conocer mejor las estructuras que conforman a los tejidos, órganos y sistemas, que le dan funcionalidad a los seres vivos. Más aparte, de que también nos debería hacer su funcionamiento, de ver que las tensiones a los bocas técnicas y causar reacciones químicas, nos dan indicios sobre cuándo puede ser la función de la célula. Más aparte, se reafirma que el proceso histórico tiene que ser llevado a cabo con precisión y con captura, puede evitar que esto tenga gamemillas mal hechas que puedan hacer más difícil el análisis de las imágenes y por ello obtener resultados erróneos. En lo que respecta a la histología de las aves, esta, al ser recuperados superiores, comparte muchas de las características conservadas con la histología de mamíferos. Sin embargo, de ver que sus líneas evolutivas son diferentes, ya han pasado por diferentes tipos de especialización, se observaron con varias diferencias, como se explicaba anteriormente, sobre la histología de las aves y lo que se encuentran con mamíferos. Y más aparte, ya a nivel más específico del estudio de la histología de las aves, principalmente los trabajos que se han hecho de la histología de las aves son, como se mencionó anteriormente, aplicados a su técnica y veterinaria. Por lo cual, casi todos están centrados en histología reproductiva, es decir, las estructuras reproductivas de las aves, y por ello es necesario que se hagan más estudios de los ojos de la histología reproductiva de las aves, sino también de otros tipos de tejidos de los cuales no se han estudiado tanto. Gracias.